¡Scusa! ¡Chao, Tuti! ¿Cómo estate? ¿Tú te aposto? Bienvenidos a una nueva clase. Y hoy vamos a aprender esas expresiones que no te pueden faltar cuando te cruzas con un italiano o cuando viajes a Italia. ¿Vale? Empecemos con la primera. La primera es... Scusa. Scusa es cuando yo quiero pedir una información o me quiero disculpar para poder empezar una conversación con alguien. Scusa. ¿Sí? Scusa, ¿puedo sofarte una demanda? Perdonate, ¿puedo preguntar algo? Si lo quiero hacer más formal, tratando en usted, digo... Mi Scusi, ¿puedo sofarle una demanda? Y ya lo estoy conjugando en ley, que es usted. Cuando me den la información que yo necesito, mi respuesta va a tener que ser... Grazie. Que significa gracias. Puede ser... Grazie. Tante grazie. Muchas gracias. Gracias. O grazie mille, en un ámbito más informal. Que también significa muchas gracias o mil gracias. Cuando yo responda gracias, me van a decir prego. Prego es la expresión que tienen en italiano para decir de nada. Vamos con esas expresiones. Cuando contesto el teléfono, no puedo decir ni chao, ni salve, ni nada. Se contesta el teléfono diciendo pronto. Una traducción más o menos en el español sería como que te conteste diciendo... Hable. ¿Hable? En este caso, pronto significa que la otra persona está lista para escucharte del otro lado lo que tengas que decir. Otra cosa. Si yo quiero pedir permiso para algo, digo... Per favore y cualquier otra cosa que yo quiera pedir. Per favore es por favor. Cuando yo hago una pregunta que puede ser respondida por sí o por no, me pueden responder sí, que sí, no, que es no. Y otra respuesta sería force. Force significa tal vez. Otra expresión que significa de nada, que también está usada, no tan corriente, pero puede ser que te pase, es... Figúrate. O imagínate, cómo me vas a agradecer, ¿no? Y en usted sería... Si figure. O sea... No, no pasa nada. Otra de las respuestas, que puede ser por el sí o por el no, es non lo so, no lo sé. ¿Qué otra expresión tenemos? Por ejemplo, cuando yo quiero decir lo lamento, lo siento, ¿sí? En una expresión de pesar por algo que hice mal o por algo que sucedió, es... Mi dispiace. Mi dispiace. Sí, también significa no me gusta. Pero si yo digo mi dispiace, solo significa lo siento. Cuando te presenten una persona, también tenés que responder piacere, que es gusto en conocerte. ¿Está bien? Te va a decir... Ah, chao. Lui, eh, Luca. Ah, piacere. Y le das la mano. Es una expresión muy corriente, es muy cordial y es muy bueno saber usarla. Bueno, y ahora que sabés cómo llamar la atención de alguien al decirle excusa o miscusi, me dirás, ¿y cómo hago para preguntar la información que yo necesito? Bueno, lo primero que tenés que saber es que hay palabras interrogativas. Qué, qué cosa y cosa son expresiones que acá las reemplazamos por qué. Después tenemos cuál o cuale en singular, que sería cuál. Y después tenemos cuali, que es en plural, que sería cuáles. Tenemos qui, qui es quién. Come, cómo. Cuándo es cuándo. Cuánto es cuánto. Pero acá, aún parate, porque dependiendo si es femenino o masculino, singular o plural, va a cambiar. Por ejemplo, cuánto es para el singular masculino, cuánta es para el singular femenino, cuánti es para el plural masculino y cuánte es para el plural femenino. Entonces sería cuánto, cuánta, cuántos o cuántas, en ese orden. Otro es dove. Dove es donde. Y per qué. Per qué. Ah, per qué. Eso la escuchamos mucho, ¿no? Per qué es por qué. Bueno, ahora veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, qué cosa aprendí, qué vas a llevar, por ejemplo, en un supermercado o en una tienda. ¿Cuál es tu número telefónico? ¿Cuál es tu número telefónico? ¿Quién es él? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cuál es el espacio para llegar a... y el lugar a donde quieras llegar. ¿Dónde? No, no lo soy, el coliseo, por ejemplo, ¿no? O, ¿dónde está Firenze? ¿Cuándo? ¿Cuándo se hayan dat al dottore? ¿Cuándo has ido al doctor? ¿Cuánto? ¿Cuánto panes voy? ¿Cuánto pan querés? ¿Cuánta pizza voy? ¿Cuántas pizzas querés? ¿Per qué? ¿Per qué non sei venuta? ¿Por qué no viniste? Entonces, estas son todas las expresiones que necesitas para manejarte en Italia o en Argentina cuando te encuentres con algún italiano. ¿Hay alguna que vos ya conozcas? ¿Que ya hayas escuchado en algún lugar? ¿Alguna vez te pasó que alguien te pidió información en italiano? ¿Por qué no nos contás en los comentarios abajo? Esperamos y te leemos.